Hoy en Guía de Economía Doméstica vamos a hablar acerca de cómo le fue a los mercados y a la economía en el 2023 y pensar un poco acerca de la protección para el año que viene, tanto a nivel internacional como a nivel local. El año 2023 ha sido un año muy positivo en general para los mercados y esto se debe principalmente a que después de un 2022 en el cual los activos financieros estuvieron muy golpeados en términos generales, el año actual fue un año en el cual la economía pudo capear mucho mejor las previsiones que habían a principios de año. Se esperaba que fuese un año de crecimiento bajo o debajo del promedio histórico a nivel internacional y las economías crecieron muy por encima de lo que estaba previsto a principios de año. Pudieron sortear esta situación a raíz de la fortaleza que ha habido por parte de los consumidores a nivel global y el hecho de que los salarios hayan acompañado a la inflación en términos generales. También a que las empresas han tenido muy buena resiliencia por parte de sus balances que estaban en general bastante saneados. También la política monetaria y el tensionamiento de la misma ha sido contrarrestada en parte con paquetes de estímulo fiscal por parte de los gobiernos que también han servido como contrapeso y han ayudado a que las economías tuviesen un crecimiento robusto. Este año estuvo caracterizado por innovaciones tecnológicas que dieron impulso a los mercados. El caso paradigmático es los desarrollos que han habido en cuanto a la inteligencia artificial y a que han habido muchas inversiones en ese sentido que han generado muy buenas expectativas para eficientizar procesos productivos y así también llevará un aumento potencial de margen en las empresas. ¡Gracias!